¿Qué tal Luis? Buen día. Muy buenos días. ¿Qué justificativo tuvo la presencia de la infantería ingresando ayer ahí al hospital, que parecía que iban a tomar el hospital? Justificativo ninguno, simplemente inquimitar. Ustedes saben, acá efectivamente, el viernes salió una resolución firmada por la dirección hospital conteniendo dos listas de trabajadores, a los cuales se les renovaba su condición particular de relación con el hospital. Y los que no estaban, bueno, cesaban, según la misma resolución, el 31 de diciembre. En esa no lista, digamos, entre los que no estaban, hay efectivamente alrededor de 120 trabajadores del hospital de distintos sectores. Y la mitad de ellos son de enfermería turno noche. Acá hay una historia con la enfermería de turno noche, que hace siete meses se pretende que amplíen su jornal de trabajo. Ellos, lógicamente, se negaron, judicializaron la situación, obtuvieron una cautelar favorable. Después un fallo de la jueza Martina Fons de San Martín, también favorable, planteando la inconstitucionalidad de la medida y la necesidad de que se devuelvan los sueldos. Y acá les vamos a dar un dato que realmente cuesta creer, que estos compañeros desde hace siete meses están cobrando, el hospital les paga el 30% de su salario, con eso subsisten. Y ahora, como frutilla del postre, a estos compañeros, el hospital, como en una clara actitud revanchista, los se santea. Eso es centralmente lo que está pasando. Ahora, es increíble, ¿no? Porque en los hospitales públicos cada vez hay más necesidad de personal, de atender, porque crece el número de personas que se atienden a los hospitales públicos y es lamentable que se eche gente, en vez de incorporar, tendrían que estar incorporando gente, ¿no? Sí, aparte, digamos, el sector de enfermería, al cual han focalizado gran parte de las entidades. Es lo que más se necesita. Es sumamente calificado. Claro. Son compañeros que trabajan en las terapias pediátricas de adultos, en la terapia neonatal. Son compañeros que no se forman, son enfermeros que no se forman de un día para el otro, es muy específica su tarea. Sí, sí. Tienen años en el hospital, por ahí en algún Twitter apareció como que son ñoquis, son vagos. Sí, lo primero que ponen es el calificativo para encontrarle algo, pero realmente... Ahora, los echan, ¿reemplazan o son puestos que quedan y que eso va en desmerecimiento de la salud pública? Digamos, da toda la sensación de que no fue previsto esta situación. De hecho, nos contaban que en terapia pediátrica, en uno de los turnos, son siete, ocho enfermeros y a cuatro o cinco los sesantearon. Por lo tanto, lo que han hecho, lo que decidieron los compañeros sesanteados es presentarse a su lugar de trabajo porque tiene otra particularidad a esto, que es que no ha habido notificación fehaciente. O sea, no hubo una carta de documento, no hubo un telegrama diciéndole que cesaba su relación laboral con el hospital. Con lo cual, todo esto está lleno de irregularidades, de falta de respeto, bueno, que casi no hace falta ni detallarlas porque quedan muy claras. Así que, bueno, eso es la situación. Después hay otros compañeros también sesanteados, hay una psicóloga, hay muchos afiliados a nuestro gremio porque la mayoría de los enfermeros en este hospital son licenciados universitarios, por lo tanto, son afiliados a gremios. Hay varios que son, varios delegados, se echaron que se supone que tienen fuero legal, fueron, sí, fueros gremiales y, bueno, sin embargo, fueron echados. O sea, que acá hay un desastre, donde se mezcla el revanchismo con una clara política antisindical, en este caso concreto, dirigida a nuestro gremio. Luis, ¿qué tal? David Cufre lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Ayer escuchaba que en la guardia nocturna de ocho enfermeros van a quedar tres nada más. Sí, sí, eso es en algunos sectores, en lo que yo recién comentaba, en terapia infantil, y yo le decía a Gustavo que, bueno, no sé qué forma un enfermero para las terapias en dos días, en una semana, ni siquiera en un mes, requiere todo un aprendizaje constante, hay prácticas muy específicas, que no es poner una chata o cambiar una cama, hay un montón de cosas que hay que hacer y que para hacerlas hay que estar entrenado, hay que estar formado. Totalmente. Bueno, vamos a ver cuál es el desenlace de todo esto. Nosotros marchamos a una asamblea el viernes y, bueno, si no hay... Si todo esto no se revierte, lo más probable es que salga, seguramente va a salir un plan de lucha, del cual claramente son responsables de las autoridades, no se va a poder adjudicar en absoluto responsabilidad alguna a los trabajadores. Luis, gracias por este contacto con Radio 10. No, no, muchas gracias a ustedes. Por favor. Hasta luego.